La Secretaría de Educación ejecuta el programa de alfabetización en Medellín, beneficiando a 1531 estudiantes, por lo general a personas adultas mayores, que técnicamente no saben leer ni escribir. Adolfo Madrid cabina diariamente 22 cuadras con el ánimo de sacar adelante su aprendizaje. Yo me llamo Adolfo Madrid Sánchez. Tengo 77 años y estoy en Centro Vida de Castilla, la Comuna 5. Y estoy estudiando en el centro de Castilla. La vida mía fue trabajando por allá en las fincas, cortando caña, rozando potreros. Y entonces ya por parte de la violencia me tocó desplazarme para acá, para Medellín. Y vine siempre ya muy avanzado de años. Entonces ya no tuve la capacidad de llegar a una empresa para conseguir una pensión. Entonces ya vivo por ahí, así al lado de los nietos y de una hija. Sí, hasta el frente rodado del amor. Ellos son muy afectuosos conmigo. Y entonces se llegaron los años, sin pensar que yo iba a llegar a esta edad. Pero entonces todo en la vida hay que recibirlo como venga. La vida es muy amable aunque tenga uno sus bastantes años, quisiera seguir viviendo. En serio, me va para toda esa. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, gracias a Dios. Vea, me vine aquí y traje a Telemedellín. Me voy a volver famoso, voy a salir por la televisión. Eso, me encanta esa actitud tuya. Gracias. Gracias, es la película. Estamos muy bien. Aquí traigo el cuaderno para hacer las anotaciones de todo lo que pertenece aquí en Centrovida. Y enseguida esperamos a la profesora para entrarnos para clase. Vea, llegó. Ah, sí. ¿Cómo amaneció? Bien, profesora, bienvenida. Sí, profesora. Esperándola aquí con mucho ánimo, profesora. Sí, profesora. Gracias, profesor. Y nosotros nos sentimos muy contentos con usted porque... Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien tocó ahí usted. Ah, bien, gracias a Dios. Hola, profe. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un poquito difunicado. Nos sentimos aquí muy contentos con la profesora Gloria por la paciencia que tiene y esperamos que no nos la cambien. No, porque ella es un amor con todo el grupo que vemos aquí de estudiantes. Ella es una persona muy especial y tiene mucha paciencia, tiene mucha paciencia con nosotros. Entonces, esperamos que no nos la cambien, porque de ella hemos aprendido mucho y tenemos mucha... A pesar de mis años, hemos aprendido aquí a leer, a escribir y a sumar. Entonces nos sentimos muy contentos con doña Gloria, la profesora. Gracias. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Me alegro mucho. Hoy estoy sin voz, pero con muchas ganas de trabajar. ¿Listo? Abrimos la página 79 de la guía y vamos a dar un repaso, antes de comenzar el tema nuevo de hoy, del tema que trabajamos. Hablamos sobre qué es la dignidad humana dentro del trabajo de la mujer. Adolfo, ¿en qué se marcó la diferencia entre el trabajo de Angélica y de Juan? En que ella llegaba de noche a barrer, a trapear, a lavar los platos, a hacer la comida, a lavar los lavamanos y esa es la última que se acostaba. Y es la última que se acuesta. Entonces nosotros estamos mirando la diferencia entre cuando la mujer tiene que trabajar fuera del hogar y cuando el hombre también, a pesar de que trabaja fuera del hogar, llega a la casa. Trabajar con adultos es un reto, porque ellos tienen memoria de corto plazo. Muchos de ellos tienen dificultades también cognitivas y el esfuerzo es más, pero hay que ser constantes. Entonces hay que cambiar la estrategia. Muchas veces se trabaja desde lo físico, lo emocional, lo creativo, lo espiritual. Muchas veces hasta ellos empiezan a hacer sus propias creencias dentro de su experiencia y a respetar sus espacios. Entonces siempre es crear como quien dice, bueno, la herramienta y no ser monótono en lo que se maneja, sino que así como los niños crear todos los días una clase que a ellos les parezca capacidad de asombro, ellos cambien. Por ahora entonces vamos a abrir la página 109 y vamos a seguir hablando sobre el tema de los textos narrativos y en este caso vamos a hablar sobre la carta. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna vez en su vida una carta? Adolfo, una carta de amor. Mi primera novia me decía, Adolfo, te quiero mucho, quiero que siempre estés al lado mío, porque me haces mucha falta. Entonces yo muy contento y decía, y no ve en el pensamiento, diario era esa persona. ¿Y te acuerdas, Adolfo, que anteriormente las cartas eran llenas de perfumes, de flores? Unos corazones. Corazones. Uno no importa lo que decía, pero uno olía esa carta y ya sentía el amor de esa carta. La sentía como cerca de uno. Yo ya paso por las calles, entonces algún aviso que yo vea lo leo, entonces por dónde voy. Entonces eso a mí me llena de alegría, porque primero aunque viera no sabía qué decía en los avisos, ni para dónde iba, ni qué decía ahí, ni nada. Entonces el cambio ha sido total, total. Adolfo, desde que llegó, fue alguien muy especial, porque considero que era muy solito. O sea, todos tenían su... pero Adolfo era siempre muy aparte, porque era muy inseguro de sí. Él poco hablaba, no era expresivo. A medida que él fue adquiriendo esa confianza, cada vez me encantaba, o me encanta Adolfo, porque yo le explico algo y le brindan los ojos porque está conociendo. Y él era, no, no sabía eso, profe, qué maravilla, muchas gracias. Siempre terminamos la clase y Adolfo siempre me agradece. Profe, gracias por lo que aprendí hoy. En la página 58, en la parte inferior de nuestra guía, hay un tema que dice escalera del autoestima. Nosotros no vamos a hacer hoy una escalera, vamos a hacer una flor, sí, vamos a hacer la flor de la autoestima. ¡Gracias! 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 Estoy altísimamente agradecido con el programa de la alcaldía. Mejor dicho, que Dios les pague, les ayude por todo lo que están haciendo con todos los adultos mayores y que no nos olviden. Miren, 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 miren cuando yo estoy caminando, recorriendo a el bastón, recorriendo el bastón, está ahí, listo, la mano, como el cieguito. Muy bien, miren, eso, miren, eso, 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 los tendones tienen que ir soltando, eso, adolfo, muy bien. El adulto mayor merece respeto, tiene una experiencia de vida que nos puede enseñar a muchos Yo he aprendido muchísimos de ellos Y ellos cuando llegan y me dicen, profe, hoy fui al médico y pude firmar mi nombre por primera vez Para mí es el mayor de las gratificaciones y me siento muy feliz Saludo cordialmente, José sigue Saludo cordialmente, deseándole que se encuentre bien de salud Ustedes y su familia Muy bien, sigue Paso a contarles algunos cambios que he tenido en todo este tiempo Y lo bien que me sentí a participar del proyecto, he aprendido mucho Por el fin de mejorar la calidad de la educación en Medellín La Secretaría de Educación adelanta el proceso de alfabetización Para que estas personas desarrollen capacidades psicológicas superiores Competencias básicas y ciudadanas para la convivencia y la paz Actualmente hay 79 grupos conformados en las comunas de Medellín Estás viendo Medellín se cuenta La Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín con su estrategia Formando Talento Ha acompañado a 77.006 personas en el fomento, creación, fortalecimiento, formalización y productividad empresarial Lluvia Raigosa forma parte de los 3.000 jóvenes entre los 16 y 28 años que lograron su acceso a la empleabilidad gracias a este programa Soy Lluvia Raigosa Sánchez, tengo apenas 22 años Vivo en la comunidad Santa Cruz de Medellín Yo estudié, yo soy técnico en gestión empresarial Ya el año entrante, si Dios me lo permite Continuaré como terminando la carrera de administración Y luego me iría como por un lado más social Que me gusta mucho todo el tema social Buenas tardes, ¿cómo está Lluvia Raigosa del Servicio de Empleo de Compama? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, me permite por poder comunicar con una persona encargada de talento humano Claro que sí, mira, lo que pasa es que yo estaba llamando como para preguntarle ¿Cómo le he ido con el proceso de selección de dos vacantes que ustedes sienten activos con nosotros? El programa se llama Formar un Talento Es un programa de la Alcaldía de Medellín Y pues con alianza con Fama No, simplemente que yo me di cuenta de la convocatoria Me registré, hice toda la ruta Y ya entonces me decían, bueno, venga, venga, organizamos el tema de experiencia laboral ¿Usted dónde trabajó? ¿Usted qué hacía? ¿Cuáles son entonces sus estudios? ¿Sus cursos? ¿Sus seminarios? ¿Diplomas? Y uno hace todo eso Luego de hacer todo eso, ya entonces se los llamaban a uno Ya le decían, bueno, ya le decían en ese momento Bueno, entonces, ¿qué ruta quieren? Si quieren ir por la ruta de empleo, por la ruta de estudio o emprendimiento Entonces uno tiene unas formaciones, que primero es una de 60 horas, creo que no estoy mal Que se llama de competencias claves y transversales Y luego ya entonces uno se va por una competencia más específica Que ya uno decidía si se iba por la parte logística, por la parte de, creo que era todo el tema de costos y presupuestos Y la otra era gestión comercial, fundamentos de gestión comercial Yo realicé la gestión comercial Había eso, uno era de los requisitos como para poder aprobarse en el programa Me quedé con ese puesto, cuando me notificaron Y empecé a hacer como los procesos, luego los exámenes médicos Me notificaron que me había quedado con este puesto Yo no cabía en ropa Porque para mí es muy emocionante contar esta parte Porque yo siempre me visualicé desde que empecé a estudiar Que yo quería trabajar aquí en esta empresa Entonces yo siempre he dicho que el poder de la mente es grandísimo Y siempre es el querer es poder Porque muchas veces ya no lo limitan Que porque uno viene de un acomunado Yo vengo de la comunidad de Santa Cruz Y económicamente recursos es una comuna No con muchas falencias económicas Sino con un tema social, pues es muy difícil Entonces ellos siempre lo limitan a uno como De creer que uno no va a ser capaz de salir adelante, de avanzar Y es mostrarle Y es mostrarle siempre No tanto a ellos, sino a mí De que con no quiero avanzar Con no quiero crecer Pues uno logra sus sueños y va por ellos Así llegué yo aquí ¿No es mi historia? Sí Claro que sí Lo que pasa es que yo estaba llamando como para preguntarle Cómo le he ido con el proceso de selección de dos vacantes Que ustedes sienten activos con nosotros Y me informa Juber Los otros no cumplieron el perfil O no pasaron como las pruebas psicotécnicas Con el fin de que Con el fin de poder realizar un segundo envío de candidatos Para esta vacante Y pueda como subir las necesidades Sí Cuando yo empecé la ruta de empleo Se empezaban como las formaciones de competencias claves y transversales Era durante una semana Continua Desde las 7 de la mañana Hasta las 4 o 5 de la tarde Lo que hacía el psicólogo era Que a través de sus clases ¿Qué tipo de clases? Clases de motivación personal Clases de 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 ¿Qué habilidades genera cada persona? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo potencializar todas esas habilidades? Y era diario O sea, era de lunes Era de martes a viernes Si no estoy mal No recuerdo ya muy bien Y se da como el tema de la alimentación Que era el desayuno Era el almuerzo y el refrigerio Y luego era como las específicas Que era el fundamento de gestión comercial Era lo mismo Yo le doy el programa Formado en Talento Y las gracias Porque lo que permite es que Hubo un fortalecimiento en mis conocimientos Porque yo estudié gestión Yo soy técnico en gestión comercial Perdón Técnico en gestión empresarial Entonces lo que yo hice Es buena gestión comercial Que siempre lo que yo he hecho Todo el tiempo Es todo el tema comercial De cara a las personas Y entonces Las clases me ayudaron muchísimo A potencializar esas habilidades Y a conocer nuevas Estrategias Y nuevas Nuevas cosas Que yo no conocía Como En el medio Del tema comercial Que me parece como muy interesante Y en mi labor Pues Todo el tiempo lo ejerzo Porque es buscar estrategias De que por ejemplo Si no hay una vinculación Tratar de que esa empresa Pueda vincular unas personas Siempre y cuando Hay que hacer entonces Un mejor reclutamiento De los candidatos Para que haya una mejor selección De parte de la empresa Que ese programa Me parece que es muy bonito Porque lo que es Es como una labor social Y potencializar las habilidades De cada persona Simplemente que si uno No aprovecha las oportunidades En mi caso Yo las aprovecho Y es muy bonito Porque el que sepa aprovechar Absorbe todo ese conocimiento De los docentes Que son personas muy profesionales Y el que no Pues se queda como igual Como un cuaderno Conocerlo complica en blanco Pero si usted lo coge Y lo escribe Que queda Un aprendizaje Una enseñanza Para la vida He escuchado muchos comentarios Que la gente que me dice Yo ver Empleo es muy difícil conseguir Yo les digo Es que si yo me quedo Sentado en la casa Esperando que el trabajo Me llegue Pues obviamente no me va a llegar Simplemente que hay que Buscar alternativas Pero Muchos de nosotros No aprovechamos Esas alternativas Esas fortalezas Que podemos Como potencializar De acuerdo Como al perfil De cada persona Si lo hablamos En la parte empresarial Si lo hablamos En la parte de educación O si lo hablamos En la parte de empleo Pues siempre ha sido Como Como buscando Como alternativas Pero nosotros Nos quedamos ahí Nos quedamos ahí Sin saber Que hay que Hay que Avanzar Y todo el tiempo Estamos diciendo Que nosotros Para nosotros Para nosotros No hay oportunidades Si las hay Es simplemente Como siempre he dicho Es de buscarlas Considero que el programa Forma un talento Lo que ha hecho O para mi criterio Ha sido un programa Muy interesante Que le ha apostado Como al crecimiento De nosotros Los jóvenes Como a la Inserción laboral Inserción laboral Personas que Están como Enfocadas En proyectos nuevos Como apoyarlos También en ese Tema de emprendimiento O aquellas personas Que quieren como estudiar Pero por falta De recursos No lo hacen Les considero que Ha sido una oportunidad Muy bonita Para las personas Que hacen parte Del programa Y que han estado En mi caso Pues yo que he estado En el programa Me siento pues muy bendecido Porque por medio del programa Pues he adquirido Cosas que ahora Actualmente tengo Y que nunca Como pensé Si llegué a pensar Que lo iba a hacer Pero de pronto No pensé En hacerlo tan rápido Simplemente Que era una visión Que tenía Planteada Y gracias a Dios Pues se dio la oportunidad De poder como hacerlo Rápido Resalto mucho Como el Empoderamiento Hacia nosotros Los jóvenes De que avancemos Crezcamos como personas Como profesionales Un fortalecimiento En esas habilidades Y en esas competencias Que tiene cada persona Mira pues Vamos a calentar Vamos a hacer prensa Desde la línea de fondo Hasta la mitad Y regresamos Para finalizar Grupos de tres De la línea Dale Juanis Sal adelante Sale ¿Quién va? Sale Mari El programa Formado en Talento Me ha ayudado mucho Porque por medio De la disciplina La constancia Como lo hemos venido hablando La dedicación Inculca en mí Como persona A ser disciplinado En todo En el deporte Y en el tema laboral Hace parte Como de este proceso Porque por medio Del programa Pues empecé A laborar En la empresa En Confama Que la quiero muchísimo Porque me ha enseñado Pues A fortalecer Mis habilidades Y continuar Con el deporte Porque considero Que es primordial La actividad física Sale Considero Que el programa Formado en Talento Me ha gustado muchísimo Porque aparte Que me ha enseñado A mí A todo el tema Inserción laboral Conozco Vecinos De toda la vida Que Manteníamos Muy desesperados Con el tema De que No teníamos empleo Ellos tienen familia Cierto Y entonces Era todo el tiempo Como mucha angustia De que vamos a hacer Como vamos a sostener Como la familia Y mediante el programa Cierto Mediante el programa Formado en Talento Ellos empezaron La misma ruta Que yo empecé La misma ruta Que yo empecé Y la misma ruta Que yo empecé Lo mismo Lo mismo Y ya ahora Están vinculados Trabajando En otras organizaciones Otras empresas Donde yo ya ahora Hablo con ellos Y me dicen Júber A mí la vida Me ha cambiado Porque Ya antes Estoy recibiendo Un salario Cierto Ya entonces Por lo menos Puedo Con ese salario Comparle Como cosas A mis hijos Y eso me hace Como sentir bien Porque mire que Aparte de que Me ha servido a mí Cierto Le sirve a muchísimas Personas A más de 3 mil Jóvenes que se presentaron Y que han hecho Parte del proceso Del programa Ha sido muy bonito Como la experiencia A meter Solo pasan las que meta Si no meto No las pasa Cierto Él no mete Igual no va a quedar ella Entonces Podemos jugar Los dos No Todos Los dos Todos Los dos Los dos Los dos Los dos Gracias.